Bueno mis amigos en este video estoy en una tienda de dólares, vamos a ver que puedo encontrar en este lugar Voy a ver que es lo que venden y a ver si se pueden encontrar buenos productos aquí baratos A $1.25 Mira que están aquí, estos son como les dicen croissants, son unos panecitos que los puede comer con café Son muy deliciosos la verdad y pues para la casa porque los voy a necesitar, son muy ricos estos croissants, son pequeños Y se pueden disfrutar al máximo, que hay muchas cosas, aquí están los espaguetis o los macarrones Vamos a llevar una cajita de espaguetis, $1.25, 25% más productos, me parece muy bien Aquí pueden ver más productos, aquí están los, ustedes les dicen, también son espaguetis para niños, les gustan mucho Se cocinan, algunos vienen ya cocinados y pues para los niños es una comida muy deliciosa porque a ellos les gusta mucho El queso, vamos a ver que además hay por aquí, miren este es un mac and cheese, también les gusta mucho Vamos a llevar una Y por aquí les voy a llegar a un pequeño recorrido, que es lo que venden en estas tiendas de dólares A ver si vale la pena realmente venir a comprar Unas latas de frijol Goya Es una marca que vende muy buenos productos Le van a dos latillas de estos frijoles, son muy buenos frijoles Goya Están este especial $1.25, cuando no queda tiempo de cocinar frijoles y tener una latilla de estos es muy importante Porque no hace falta hacer mucho trabajo, solamente la destapa, la fríes con un poco de aceite Y pues algo, algo más por ahí y ya se prepara un desayuno, una cenita muy rica Vamos a caminar más por aquí, vamos a ir a buscar algo de bebida Aquí están los juguitos, estos jugos, son muy buenos la verdad Y si valen $1.25 me llevaré uno, porque creo que en otros lugares están como a dos y algo Miren estos jugos, son muy buenos, no los vas a encontrar nunca por $1.25 Jamás en ningún deli, en ningún lugar de comida hispana o latina los vas a encontrar por $1.25 Así que los recomiendo Son unos jugos mexicanos, de diferentes sabores, hay algunos que vienen con banana y algotos Que vienen con muchas variadas, aquí están los jugos de sandía Absolutamente todo lo que miran por aquí vale $1.25 Y la pregunta a veces de uno es, ¿valdrá la pena buscar productos aquí? A mí en lo personal sí Si me gusta comprar mis cositas por aquí, ahí es lo más básico Lógicamente uno nunca va a decir voy a comprar solamente estas tiendas de dólar Porque es imposible, aquí no venden cosas que uno necesita Como maseca, no venden absolutamente carnes, absolutamente nada de eso Pero sí, en una emergencia y con poco presupuesto Este es un lugar muy indicado para venir a comprar, muy recomendado Y esto que siguen viendo, esto que siguen viendo por aquí pues Son de las bebidas que venden aquí Las grandes son un poco más baratas en cualquier lugar Pero las pequeñas están en un precio muy bueno Vamos a buscar por aquí un churrito A ver que podemos encontrar Todos los churros que ven aquí son bolsas grandes A $1.25 me parece, buen precio Así que, están las galletas, más galletas De diferentes sabores Tamaño, variedad, múltiples variedades de galletas Hay galletas de chocolate, hay galletas de Oreo Y la galleta a la que te guste aquí yo me llevo estas de chocolate Vienen como unas $20 en la bolsita Miren Super precio, $1.25 Y miren lo que me encontré Esto es un fresco sunfish Muy rico Y es una botea grande Esto fue oro en el desierto Me la llevo porque me la llevo Y estaba preparada Y ahí estaba apartada creo Vamos a mostrarles más de lo que venden aquí En estas tiendas de dólar La curiosidad mató al gato Y a mi pues siempre me gusta grabar videos Mostrando que es lo que venden Que es lo que uno puede conseguir A buen precio en estos lugares Todos los productos de limpieza Y a mi pues siempre me gusta Absolutamente Dice ¡Aquí! 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 I see a light inside you Brighter than the skies Hold on Just let us escape And fly away tonight ahora este área donde está el papel higiénico o papel paca como le llame este vale 4 dólares perdón este trae cuatro rollos vale 125 y también está el rollo separado individualmente vale lo mismo 125 por la calidad pues es lo que lo hace diferente y por eso en el otro dan 4 porque es un poco más más desechable aquí están todo lo que son platos para la cocina vamos a ver por aquí muy bonita la verdad esta tienda venden muchos artículos aquí hay muchos estos son plásticos esta cosita así puede ser como para que como para echar cucharas como para secar trastes algo así por acá lo voy a llevar donde están los más artículos de cocina vasos platos aquí están miren qué bonito en estos vasos tremendas tazas para tomar café o fresco que le podemos echar aquí agua lo que sea un buen jugo y así pues hay muchos artículos aquí están los platos miren qué bonito estos platos nuevecitos a un dólar estos platos unos dos huevitos estrellados frijoles cuajada mantequilla y unas tres tortillas recién salidita para que más por acá estoy viendo unos azulito me gusta este que está aquí se los voy a mostrar ahorita aquí están estos estos pocillos o tacitas para tomar café como le llame muy bonito me gusta la verdad me gusta la verdad estos lugares aquí está el plato que les estaba mostrando les estaba diciendo un plato miren qué bonito tiene su dibujo adentro decoración muy bonita y la verdad que son estas tiendas estas tiendas de dólar son muy importantes porque cuando no hay suficiente presupuesto puedes venir con unos 10 dólares con unos 20 dólares y te puedes sacar de cualquier emergencia así que muy muy recomendadas estas tiendas yo principalmente mi opinión personal es que les puedo decir que aquí cualquier persona que necesite algo aquí lo encuentra desde comida cosas de higiene cosas para lavar tu carro y lo que busque aquí lo puedes encontrar no es publicidad es la verdad cuando hay poco presupuesto aquí se busca cualquier cosa pues un poco de agua tipo de agua y todos lavar tu con lavar tu ¡Gracias! 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 Bueno, ahorita voy a empezar a apagar estas pocas cosas que compré y lo más importante, ahorita les voy a decir cuánto gaste y si en realidad va a vale la pena venir a comprar aquí ¡Gracias! 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 Voy a ver ahí, voy a registrar y voy a chequear los precios que tienen ahí a ver si me pude ahorrar aunque fueran unos 25 centavos yo con 10 centavos soy feliz que me haya ahorrado y al final voy a ver cuánto me salió lo que pagué al primero no son muchas cosas no son muchas cosas, son pocas, realmente compré lo que necesitaba no voy a ir a comprar algo que no necesite y como vuelvo lo repito, es muy difícil pensar uno que solamente en estos lugares va a comprar toda la comida para la semana bueno aquí solamente es una cosita básica como decimos nosotros colosina o cualquier otra cosa que puede comprar entonces esto es, estas son las pocas cosas que compré yo creo que al final creo que voy a poder ahorrar unos 7 dólares y como les dije, pues como les dije con el teléfono me voy a ir a la aplicación de Walmart voy a ponerle el escáner a Astro, a ver, esta soda la que tengo por ahí la de Sunkies de naranja va a ser la primera que voy a, le voy a poner el escáner y también a estos jugos por ejemplo, miren este ¿cuánto? 1.25 pagado en el dólar y si usted lo ordenara por internet en alguna otra tienda vale 6.25 ahí está miren, 6.20 y aquí vamos ahora vamos a ver esta gaseosa valía 1.25, vamos a ver cuánto está en Walmart 1.48 ya con los impuestos te va a salir como en 1.70 así que si me ahorré 25 o 30 centavos, muy bueno vamos a ver los frijolitos Goya 1.25 en el dólar 1.42 en Walmart me ahorré como 20 centavos así que hasta ahorita si va valiendo la pena al final esto fue lo que gasté ahí está 18 dólares con 30 centavos equivalente a menos más los 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 los